Este es el momento para abrir mi corazón Llegaste justo al tiempo, necesitaba tu perdón Y vi como mi vida la limpiabas, lo malo de mi tu lo sacabas Y tu mirada me demostraba como me amabas Eres luz en la oscuridad, más brillante que el sol ¿Dónde podré escapar de tu inmenso amor? De mi corazón cada latido, me dices que ruja como un león Eres el manantial de mi adoración, mi motivación, no ni corazón No ni corazón No ni corazón No ni corazón Y yo solo quiero adorarte Tú eres mi bendición y yo tu obra de arte Nadie en este mundo a mí podrá separarme de ti ¿Para qué desesperarme si tengo todo? El cielo en la playa debajo del sol Gente que me ama y le doy mi amor Una tierra linda en el corazón Y todas las promesas de mi señor Eres luz en la oscuridad, más brillante que el sol ¿Dónde podré escapar de tu inmenso amor? De mi corazón cada latido, me dices que ruja como un león Eres el manantial de mi adoración, mi motivación, no ni corazón Solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, solo tú No ni corazón Señor Jesús, tú eres tú No ni corazón Me tienes loco y sin idea tu gracia Ya se me pegó tu fragancia Una vida no me da en tu presencia Quiero una eternidad y la ganancia De tenerte aquí conmigo Y que el mundo sea testigo De lo que hiciste aquel día en esa cruz Yo quiero confesarte que Este es el momento Para abrir mi corazón Llegaste justo al tiempo Necesitaba tu perdón Y vi como mi vida la limpiabas Lo malo de mí tú lo sacabas Y tu mirada me demostraba como me amabas Eres luz en la oscuridad, más brillante que el sol ¿Dónde podré escapar de tu inmenso amor? De mi corazón cada latido, me dices que ruja como un león Eres el manantial de mi adoración Mi motivación No ni corazón Solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, solo tú No ni corazón Yo yoisterito, solo tú, solo tú, solo tú ésta Yeah, yeah, oh-oh הא mi corazón The-oh The-oh Tommy El Kyle Jump Encyclopedia Musical Encyclopedia Musical Yeh, yeh, oh-oh-oh